Música ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Ves ese pitote! ¡Están peleando! ¡No! ¡Está atrapada! ¡Está atrapada! ¡Vamos a ayudarnos! ¡Está atrapada! ¡Vamos a ayudarnos! ¡Ahí hay alguien! ¡Narín botella! ¡No está un poco oscuro! ¡No se levanta! ¡Ahí hay el barato! ¡Ahí está atrapado! ¡No, pero es tu cotito! ¡Mira acá hay otro! ¡Uy! ¡Mira loco! ¡Qué haces! ¡Mira, mira ahí pasó uno! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡No se van a comer a coger motores! No se pare que nos vamos a virar. No se pare que nos vamos a virar. No son una orca asesina Es una orca asesina Si nos enfueron Ya, ya ya Ah, se entresaron Había que comprar una farba La otra, por la otra Miren Allá estemos Allá están dos No, a la de ellos Me gustaban Ah, ¡avá del fynn! Allá China, chonfin, chonfin ¿No le juego? ¡Sin gente! ¡Que no! ¡Abre! ¡Abre quien casa! Unido de chonfin Chonfin, chonfin Chonfin Chonfin, chonfin Chonfin A ver que paso MIS Vamos Chonfin Chonfin Ay, que paso? Salve, desmorda la nariz Flipper Te traía con mi escuela Si o no Uy que va a caer Me asusté barico Mira bacan, mi papito salto loco ¿Ah? ¡Hebeque! El embarcacero con la sabieta al lado Tienen la posibilidad de tomar las tablas Tienen la posibilidad de tocarlo Ya yo lo sé Están se arribando a loco No hay nada más Nunca hay que cargar a nadie Aaaaa! Me asusté aquí ahhhh mira ahi esta ahi esta ahhh ahhhh ahhhh donde esta? ahhh asi la esta ahhhh ahhhh si por ahi me quita? que esta? ahhh se nota que nos manden un nivel por eso nos dejan mandar un nivel ahhh jajaja ay que va hacer ahhh si nos lanzamos o no ellos ahi ehh y es que están para que sean no se nos van a hacer Yo ya estaba lleno, yo ya estaba lleno.